Evidentemente, no solamente para las empresas, hay algunos que plantean que hay que hacer cambios, que empresa que no aguanta o no soporta debe morir, esto no te lo dicen públicamente, pero sí te lo dicen en off varios economistas más liberales, y desde ya que plantean hacer cambios en el mundo del trabajo, flexibilizando la relación laboral en muchos casos, y en otros casos directamente contratando negro, contratando negro o contratando gente como monotributista. En algunos casos contratando negro para después blanquear vía una suerte de curso de aprendizaje, etc., o si no, mediante la forma de monotributistas. Aquí en Santa Fe, el Sindicato de Conductores de Camiones, que conduce Sergio Oladio, ha planteado un modelo de convenio colectivo diferente al que rige para la actividad por parte de la Federación Nacional de Camioneros, el famoso convenio 40 barrio 89. Acá del Sindicato de Conductores han planteado un modelo de convenio colectivo a la baja, para dar la impresión, diferenciarse del gremio aquí provincial que tiene relación con lo nacional. Estamos en contacto para el caso con Juan Chulich, que es titular del Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia, alineado a la Federación Nacional de Camioneros. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes para vos y todos los oyentes. Bueno, ¿de qué se trata esto, digamos? ¿Es un intento por adaptar el trabajo a los tiempos que vienen, que uno podría presumir que son más liberales, más de ajuste? ¿A qué se refiere este nuevo convenio que quieren plantear desde un sector de la representación sindical? Bueno, en realidad digo yo siempre que los que estamos al frente de una institución tan importante como una entidad sindical, siempre lo que buscamos es el mayor beneficio para nuestros afiliados. O sea, el convenio nacional 40 barro 89 es un convenio que tiene ya más de tres décadas, pero que, bueno, se ha ido adaptando a la modernización de lo que es el transporte y de las actividades que, las 19 ramas de las actividades que lo comprenden. No es que es un convenio que quedó en el tiempo y que no se modernizó o no, porque todas las paritarias nacionales siempre algo nuevo se renueva. Por eso tiene varios anexos. O sea, no es un convenio arcaico, digamos, que hoy es desactualizado, digamos. No, para nada, porque como tenemos paritarias nacionales con las cámaras que lo integran al convenio, es algo que también ellos exigen la modernización y se va adaptando a las distintas actividades. Entonces, acá en Santa Fe, esto que ocurrió acá es un intento de poder hacer algo diferente, pero vos, no es que vos sos diferente, porque en realidad para mí ser diferente es ser mejor o poder darle mejor beneficios a tus afiliados para que tus afiliados te sigan. Pero esto es algo muy acorde a lo que necesitan los empresarios del transporte. No es lo que necesitan los trabajadores. Lo que necesitan los trabajadores del transporte ya lo tienen. Lógicamente que cada vez se van mejorando las condiciones de trabajo, para adaptarse a la modernización de lo que es el transporte, de la logística sobre todo. Pero esto es un acuerdo entre la parte empresaria y el sindicato este que está acá en la provincia de Santa Fe, que es un sindicato que no tiene nada que ver con la Federación Nacional. Claro, se han desafiliado. Ahora, para aquellos que no están al tanto, porque si no por ahí no se entiende bien de qué se está hablando, ¿qué es lo que plantea este sindicato como nuevo convenio? ¿Y qué es lo que plantean ustedes o plantea el 40-89? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias puntuales que acá ellos las pusieron como novedades, básicamente son tres. La primera es que quieren poner una categoría de aprendiz, un chofer-aprendiz, tendría que ser, creo que de chofer, ¿no? Porque no en las otras actividades también, pero calculo que debe ser de aprendiz. Y que ese trabajador ingrese con un 50% al revés de lo que cobraría un trabajador estable que ya estaría trabajando, que sería el 100% del sueldo. Entonces nosotros, eso en la actividad nuestra no existe. O sea, yo hoy ingreso a trabajar y cobro el 100% de lo que me corresponde, porque si el trabajo lo voy a hacer igual que el otro. O sea, iré de acompañante, pero las horas las tengo que trabajar. Entonces es una capacitación que tiene que hacer la empresa. Bueno, para eso hay otros lugares, como lo que tienen algunas cámaras en conjunto o acuerdo que han hecho con la federación, que son los módulos donde practican los conductores virtuales, donde hoy por hoy Escaña, fíjate vos, Escaña hace unos cursos anuales de mujeres, de choferes mujeres, donde las hace rendir con camiones, con semis, y de todas las mujeres que hay se saca el grupo que rinde y la deja en posición del ingreso a la inclusión laboral. Esa mujer ya está preparada para entrar a trabajar y cobrar igualmente que un trabajador regular, así que no es una novedad, al contrario. Eso es algo que le va a servir al empresario y va a ser un perjuicio del trabajador, porque si un trabajador tiene carga de familia, ¿cómo vas a ir vos para trabajar por el 50%? Eso para nosotros es algo que no corresponde. Y el segundo punto es uno de tratar de hacer... Sí, sí, no, no, a eso iba. ¿Cuáles son las otras diferencias? El segundo punto es como tienen que hacer una bolsa de trabajo, donde el trabajador va a tener que ir depositando parte de su sueldo para una futura indemnización. Entonces ellos le dicen que eso sería tener entre la empresa y el sindicato la retención esa para una futura indemnización del trabajador. El modelo de la UOCRA sería, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, como en caso que corresponda, ya tendría... En caso que corresponda, porque es lo que aclaré yo en otros medios, si vos aportás y mañana te echas con causa, todo lo que te descontaron no te sirve de nada. Entonces, no es porque si te echan con causa igual te van a pagar, no, no te pagarán, porque la ley no dice que te corresponde cobrar cuando un despido es con causa. Entonces, y los acuerdos que no creo que son superior a la ley. Así que, y después, otro de los casos que nos llamó poderosamente la atención es la inclusión de los discapacitados a las empresas de transporte. Cosas que ya existen, porque hay chicos con discapacidad o discapacitados o gente que está incluida dentro de las actividades que pueda realizar en una empresa de transporte. Y también la controversia de esta gente que sale a hacer una reunión diciendo eso, cuando a sus afiliados, que tienen una obra social que ni siquiera es de ellos, que es la obra social del caucho provincial, no le toma chicos con discapacidad. Entonces, si vos sos afiliado al sindicato provincial y te vas y te afiliás y te querés afiliar a la obra social de ellos y tenés chicos con discapacidad, no te toman. No te lo toman. No te lo toman. Por eso lo tenemos nosotros. Claro. O sea, se vienen todos a la obra social nacional de camionero o a la obra social que elija el trabajador, pero en la de ellos no te toman. Si gana, Juan, si gana mi ley o digamos una propuesta más liberal respecto a la economía, ¿piensan que puede implementarse esto finalmente? Yo creo que es una punta de lanza, como un caballo de Troya, como dijimos nosotros, para tratar de que esto, si gana mi ley, es acorde a la política que él ya dijo que iba a implementar y que seguramente vos ya entrando con uno, con un sindicato, ya después podés ir por las distintas actividades, porque los otros empresarios también van a querer lo mismo. O sea, tratar de que si, qué sé yo, si alguien entra nuevo y le pueden pagar el 50%, lo van a hacer. Entonces, y si le hacen pagar la indemnización al trabajador descontándole parte de un sueldo para la futura indemnización, también lo van a hacer. Entonces, no nos olvidemos que la reforma laboral es sacar la indemnización, sacar las vacaciones, tratar de sacar el aguinaldo. Bueno, todo eso que dicen que son los perjuicios que tienen las empresas, porque acá las empresas se acuerdan de lo que tienen que pagar, pero no se acuerdan de las ganancias. Entonces, acá nadie se fundió por el tema de los trabajadores. Han fundido algunos por los malos negocios que han hecho, o los malos manejos que han tenido de los padres que han hecho las empresas y las han pasado a los hijos y después no las han sabido manejar. Pero no es culpa de los trabajadores. Entonces, creo que este hecho nosotros lo salimos a denunciar porque son tratar de estar en la picota de alguna noticia, sin importar las consecuencias que tendría un convenio de este a la baja para un sector de Santa Fe, porque el resto está todo comprendido entre el 40 y el 89, y no creo que un trabajador que hoy está en el 40 y el 89 renuncie a ese convenio para pasarse a este convenio que es perjudicial. Así que, bueno, creemos que teníamos que salir a aclarar este tema y lo hicimos. Gracias por el contacto, Juan. No, gracias a vos, como siempre, Antonio. Te mando un abrazo y saludo para todos los oyentes. Adiós.